El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Mi esposo y yo no hemos tenido relaciones sexuales durante cuatro años Oye esto Adriana porque tiene que ver contigo Ha pasado tanto tiempo desde que mi esposo y yo tuvimos relaciones sexuales Que me siento como inquilina en la casa, dice ella Tengo 38 años ¿Y él, Peter Vázquez? 60 60 Legal, lo pegué Lo pegaste Cuando nos juntamos por primera vez tuvimos una buena vida amorosa Pero no hemos tenido intimidad en cuatro años Simplemente no está interesado He intentado hablar con él sobre cómo me siento Pero todo lo que dice es No, no esto otra vez por favor Probé ropa interior sexy, vestidos ajustados, me teñía el cabello, cualquier cosa Para que él se fijara en mí y me encontrará atractiva Nada funciona Podría caminar desnuda y él no se excita Dice esta joven que escribe a querida Deidre He perdido toda mi confianza y me siento fea ¿Debo dejarlo? Solo quiero volver a sentirme mujer, dice ella No, no, que no lo deje, ella está a punto de conseguir dinero Ese es el problema de bregar con viejo Está ahí ¿Ese es el problema de bregar con viejo? Está en la curvita Ya está en la curvita, que no lo deje ella, que coge su cuarto cuando se muera No, esos viejos diablos en Gran Bretaña duran muchísimo Mi amor, sal de ese hombre Sal de ese hombre, sal de ese hombre y búcate otro fin Cuando no hay sexo Otro más viejo Cuando no hay sexo en la pareja Y Peter, tú me vas a disculpar Cuando no hay sexo, hay una persona Porque si es mutuo acuerdo que no queremos sexo, está bien Estamos hablando de una mujer que está en el momento que su sexualidad es más explosiva Exactamente Los 36 hasta los 50 años, las mujeres hay que darle sexo hasta que se rompa Por un tubo 7 y habéis hecho alguien No te crees que esa mujecita, esa chamaquita joven de 18, mentira No, no, no Esas mujeres no Son estas viejitas de 38, así como Adriana Sí, 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 sí Bueno, por lo menos me pusiste menos que la otra vez Sí, sí, sí Pero tú sabes que cuando Cuando hay uno que no quiere sexo y hay otro que sí, entonces hay un problema grande Yo creo que tú debes buscar una persona que su apetito sexual vaya de acuerdo con el tuyo Porque es como ella dice, cuando estás con una persona que no quiere tener sexo Hasta la autoestima te baja Porque tú piensas, conchale, es culpa mía Automática, aunque tú no lo quieras pensar Ella lo expresa y ella dice que quiere volver a sentir mujer Cuatro años, el tipo no le da bolsa Eso no es un motivo para dejar a ningún hombre en ninguna pareja En estos tiempos el sexo es tan fácil Lo dice la voz de la experiencia Que usted no, eso no debe ser motivo para tú divorciarte Y dejar a, por más viejo y más, y menos sexo te dé Porque eso tú lo encuentras, mija Tú lo encuentras hasta en el vecino que te está mirando ahí al frente de tu casa No Entonces, si es por sexo ahí, seguramente pasa algo más Pero por sexo no es que tú piensas dejarnos Eso es fácil Esta mujer tiene cuatro años, treinta y ocho de edad Cuatro años sin ver a Linda El marido tiene sesenta desde los cincuenta y seis de él Y desde los treinta y cuatro de ella No se le da caldo de bragueta a esta señora Ella lo ha intentado todo, ha hablado con él Se compra ropa sexy, anda desnuda Dice ella que hubo un machetazo para darle punto Y el tipo no dice absolutamente nada Mi amor, pero tenemos mucho y no tenemos sexo Tenemos Eso puede ser Que él te enchula Recuerda que es europeo y esos viejos para allá también a cierta edad Dejan de interesarse por el sexo también Estos son estos viejos caribeños inmaduros Por eso prefiero mi dominicano Siempre dominicano Esos viejos que vienen aquí a vacacionar a esos resorts Buscando carajitas morenitas para darle la madre Es un tiro de gracia lo que quieren decir Tiro de gracia Tú sabes que me llega a mí a la cabeza ahora El británico que hoy en día le mudó a la... ¿Dónde fue? Ay, sí Con tu vida que la mujer quería que iba a ligar con... Que iba a ligar a los muertos Hubo que hacer una recoleta Vamos a decir Vamos a decir Pues ese se lo mudó 531-96-50 Es el número de Ritmo 96 Estamos hablando de esto Yo quiero a partir de lo que ya hemos discutido Derivar la pregunta a las mujeres Para ti Un embargo sexual en tu relación ¿Cuánto tiempo sería suficiente para ti para dejar eso? O sea Esta es una pregunta a las mujeres Esto no es a los hombres Porque los hombres A diferencia de las mujeres No tienen la presión social De salir a hacer por ahí Aunque me gusta que ahora las mujeres están más libres que los hombres Ahora los hombres son los que andan diciendo Que están enamorados Que yo les quiero algo serio contigo Algunos, Alberto, no todos No, Adriana Pregúntale a que te haga un cuento fuera del aire Dile a él que te haga un cuento Las mujeres que andan ahora así Y los tigres de que nada Que yo estuviera, bueno Yo quiero algo serio contigo Hombre del diablo Las mujeres no están en vainas serias ya tampoco Buenos días, mujeres Buenos días Cariño Para ti, ¿cuánto tiempo es suficiente de embargo sexual para dejar ese hombre? Bueno Un mes Tú sabes que Mira qué pasa Cuando el hombre Hace ese embargo sexual Entonces la mujer empieza a llenarse de resentimiento con ese hombre Precisamente porque hasta le golpea la autoestima Entonces ya cuando el hombre quiere quitar el embargo La mujer lo que está es harta y quiere salir de ese hombre Yo estoy con ella A mí me hicieron un embargo sexual, Adriana Y yo salí a la semana a buscar sexo que no me daban en la relación Duramos cuatro años Yo nunca exigí sexo Porque yo lo tenía afuera Yo era feliz con las otras cosas Íbamos al cine Era una gente con la que se podía conversar Compartíamos, etcétera Y yo el sexo lo saqué Pura y simplemente De la ecuación de nuestra relación Yo me conformé con las otras cosas Pero a propósito de lo que ella dice Y tenía sexo en la calle Pero precisamente por lo que ella dice Un mes me parece más que bien Me parece más que justo como ella dijo Si la persona me complementa en otras cosas Yo suplo lo que me falta en la casa Fuera de la casa Me dice por aquí una amiga Si no hay problema de enfermedad Un año como mucho le aguanto Bueno si la enfermedad la cosa es otra Embargo sexual Esta mujer cuatro años que el marido no le da tabla Esta tiene 38 El marido 60 ¿Cuánto tú mujer le aguantas como embargo sexual a tu pareja antes de dejarlo? Me escriben aquí un mes Yo creo que un mes es justo Un mes suficiente Si no hay una enfermedad Una menstruación Bueno mujeres Alberto Estamos pidiendo mujeres Estamos preguntando a las mujeres Yo lo que creo que es Esa historia falta algo más Buenos días Yo sé que tú pides mujeres Pero en este caso Yo le doy tres meses Si no le saco pie Hijo Porque a mí hay que darme diario Es que tan linfómodo tú eres Pero Es que ese ano Ese ano tiene que estar ocupado Hace pupú O le mete con pene Pero tiene que estar ocupado Una de las dos No hay cosa que Y cuidado Se hace las dos juntas Para durar cuatro años Sin relaciones sexuales Aún el tigre tenga 100 años Debe pasar algo más Para mí que ya está gorda No No hay cosa que le tumbe más El deseo sexual a un hombre Que una mujer jodiendo Eso Hay algo que tú le estás haciendo A ese tigre Que ese tigre no quiere Esta mujer Le ha aguantado al marido Cuatro largos años De embargo sexual Ella dice que se siente insegura Que quiere volverse a sentir mujer Que qué hace Deja a ese hombre del diablo No Mira Con De verdad Lo que yo te dije Que la mujer le coge mala voluntad Al hombre Cuando le hace los embargos sexuales De verdad Cuatro años Esa mujer Nunca va a recuperarse de matrimonio Nunca Cuatro navidades Nada más por el pique Que esa mujer carga con ese hombre Y encima de todo el maltrato para ella El psicológico De que ella perdió Tiene su autoestima por el piso Señores Se lo estoy diciendo Que jamás No hay forma de arreglar ese matrimonio Buenos días Llévate de mí Cuatro cumpleaños Dale Buenos días Bueno yo Lo mío es gradual Sin hablar Más de veinticuatro horas No duro Pero en cuanto a sexo Una semana Solamente si tengo el periodo Pero si pasó de un mes Voló Por los aires Que nadie lo va a recoger Sí Miren Yo tenía Mujer Cuánto aguantas tú Cuánto aguantas tú De embargo sexual Peter Yo tenía una novia Una vez Que yo dejé de tener relaciones sexuales Con ella Porque Cada vez que teníamos relaciones sexuales Era un lío Y era mejor no tener relaciones sexuales Define lío Para Para que la relación funcione Te volaba arriba No Que teníamos relaciones sexuales Y cuando llegaba rápido Me peleaba Pero cuando duraba mucho También me peleaba Siempre era un problema Entonces Maldita loca Sí Porque cuando llegaba Cuando llegaba Muy rápido Y muy cosa Ella decía Ah estaba con otro Ese tipo de cosas Ah bueno Pero entonces Eso me causó a mí un trauma Que yo no quería tener relaciones sexuales Con esa dama Por eso te digo Hay algo más Que está influyendo ahí Para que ese tigre No tenga relaciones sexuales Y le dan 5-3-1-96-50 Esta mujer se queja De su experiencia Con su marido Cuatro años sin sexo Él tiene 30 De 60 Ella tiene 38 Ella ha probado de todo Ha hablado con el tigre En varias ocasiones Ha intentado ropa sexy Camina desnuda El tipo no le hace caso Y hablamos aquí De A ti mujer ¿Cuánto es lo máximo Que tú le aguantas A un hombre De embargo sexual? Buenos días Buenos días Buenos días cariño Ay si mira Yo le aguanté 2 al mío Y lo boté ¿2 años? Sí ¿Y qué fue lo que los llevó a usted A ese embargo? Eh Nada Cosa de la vida ¿Tú sabes? Se cansan 2 años 2 años Ay manito ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que a veces Tú te sientes mal Con situaciones Con 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 el tema De De la presión económica Entonces tú le hablas mal O no se habla mal Y pasa el tiempo Pero 2 años Viviendo en una misma casa Pero ya lo boté Ah lo botaste ¿Los dos? Claro ¿De tu equipo? Que sí Que sí Pero demasiado Sí yo creo que demasiado Porque una cosa es que tú digas Bueno ya va Quedamos con este hombre Ya me voy a olvidar de él Y voy a buscar sexo Por otro sitio Pero aguantándole a ese hombre Ahí sin buscar sexo En otro sitio Yo no dudo los años No 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 Una semana para mí Es demasiado Bueno y están durmiendo En la misma cama Con Con esas cosas al aire Ahí Está difícil Poca cosa Golpean tanto El ego De la mujer Como eso Como sabes Como Que no es atractiva Sexualmente Para su pareja Ey La última Buenos días Bueno se cayó esta Pasa en Gran Bretaña Esta mujer se queja Cuatro años Sin sexo Con su pareja Dice ella Dice ella He perdido toda mi confianza Y me siento tan fea ¿Debo dejarlo? Solo quiero volver a sentirme mujer Claro maldita Déjalo Dejemos la mañana El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano H-I-M-S Dice en Gran Bretaña Chica H-I-M-S H-I-M-S Dice en Gran Bretaña Dice en Gran Bretaño